¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? Y amigas, gracias por llegar al canal. Vamos hoy día a revisar el micrófono G-Track de Samsung. Este micrófono lo compré en el año 2012, de ahí lo vendí, vuelta lo recuperé ahora prestadito para hacer este revisado. Y es un micrófono que viene con varias opciones. Por ejemplo, puedo subir un poquito más el volumen de grabación, tiene una perillita. Por ejemplo, viene una opción de subir línea de entrada de un instrumento que viene aquí con un mini-plu. Tú colocas, colocas una guitarra, por ejemplo, un piano no sé qué. Tocas y grabas por medio de este equipo que te sirve como una interfaz. Por el lado de acá tiene opción de auriculares. Puedo escuchar en monofónico, estéreo o puedo escuchar lo que el PC tiene, o sea, lo que reproduzco en el computador y viene. Es plug and play, o sea, conecto y en automático ya puedo utilizarlo. Configuro en los programas y de esta forma está sonando el micrófono. La conexión alineal, conexión a auriculares, el de datos y aquí la perilla designada para cada una de las situaciones. Volumen, instrumento y micrófono. ¿Cuáles son las características? Pues es un micrófono de condensador, un diafragma de 19 milímetros. Sirve también como una interfaz que nos da la proporción de grabar en 16 bits y 48 kilohertz. Entonces es una caridad considerable. Se conecta directamente a cualquier entrada USB, no requiere instaladores. Ya le dije que es plug and play, la respuesta de frecuencia plana y suave de entre 20 a 16 kilohertz. Entonces, entrada estéreo de 1.8 para instrumentos, lo que le había dicho, un adaptador pequeñito. Toma auriculares, el indicador LED que me está aquí indicando que está en verde encendido. Y cuando pica rojo el LED es porque estoy saturando con mi voz. Entonces ahí estaría y ya. ¿Qué incluye en el kit? Pues incluye el soporte nada más, un pedestal muy pequeñito que ustedes pueden hacer uso para poderlo colocar en la mesa y poderlo utilizar. Enviamos grabación al software de edición. Vamos a subirle a tope el volumen. Si yo me acerco, ya estoy saturando. Pero vamos a tener en cuenta una cuarta de distancia. Ahí nos vamos y vamos a dar una lectura suave. En el poblado donde habitaba era muy conocido por su fama de dormilón y perezoso. Siempre le rehuía el trabajo. Casi siempre que se lo observaba acostado o conversando en el parquecito del poblado. Debido a su ineptitud, su mujer era la que generalmente se encargaba de proveer lo indispensable para la alimentación de su familia. Para esto lavaba ropa ajena. Era común que Juan, siempre que lo iban a buscar, para darle trabajo, ponía pretextos para no aceptarlo. Y aquí estamos con el efecto de proximidad. ¿Cuánto popea este proclama? Si yo estuviera hablando con la puerpe, ¿cuánto popearía? Y claro está, viene con un popper, viene con una espuma que te permite evitar el popper. Porque si yo estuviera hablando de esta forma, y pon una P. Y ahora, colocando la espuma, si yo estuviera hablando con una P. Y si le quito. Ahora la prueba que vamos a hacer es, ¿qué tanto de rechazo tiene por algunas partes del micrófono? Porque es un micrófono netamente de acá, no cacta hacia otros lados. Vamos en este momento a girar, estamos en el frente, vamos moviéndonos hacia un costado, estamos hablando por el costado. Nos vamos moviendo hacia la parte de atrás. En este momento estamos hablando con el micrófono por la parte de atrás. Y nos estamos moviendo hacia el costado derecho del micrófono. Y de esta forma de a poco vamos llegando nuevamente a la cápsula principal. Ya saben, sugerencias, comentarios, suscripción en la parte de abajo, denle en compartir, denle en me gusta. Y de esta forma nosotros estamos haciendo esa armonía entre los algoritmos de la nube. Para que más gente pueda encontrar nuestros videos. Denle en me gusta, suscribirse y compartir. Gracias por estar acá.